Bienvenidos a esta nueva sección en la cual quiero hablar de algunas de las películas, pero como no tengo tiempo para hacer los podcast con mayor producción como usualmente lo hacía, vamos a hacerlo de una manera rápida y directa, vamos a empezar a hablar de lo negativo, luego de lo positivo y después pues mi opinión sobre alguna película. Y como vieron seguramente por el póster vamos a hablar de El Bardo. Vamos a empezar por lo negativo de la nueva cinta de Iñárritu y bueno de entrada, si no te gusta el director ese es un gran punto negativo, ni te acerques ni te arrimes, ¿Por qué? Porque vas a ver más de lo mismo y aparte si no te gusta el director, pues vas a verlo multiplicado por 10, entonces va a ser una saturación terrible para tus sentidos. Después de eso, pues bueno, vamos a ver la manera en el cual González Iñárritu trata de establecer el mensaje que quiere comunicar y es un mensaje que ni él mismo entiende, entonces ¿cómo carajos lo va a poder comunicar? Hace algunos días yo lo mencionaba en Twitter, haciéndome más bien una referencia a una entrevista que tuvo con Carlos Loret, en el cual dice las cosas tan convencido, pero en realidad hasta confunde términos y ni quién le cuestione de que está diciendo las cosas mal. Algo similar pasa con la película. Y finalmente, pues bueno, la profundidad que tiene esta historia es y no es gratuito, tiene la misma profundidad de una canción de Arjona, son cosas muy superficiales, pero como él te lo dice tan convencido y con cierto estilístico y con cierto arte, no lo vamos a negar, pues como que se la compras, pero pues bueno, eso de que si el norte fuera el sur y que aquí nadie te quiere, nadie te trata, son temas que hemos visto mejor tratados por otros autores. Vamos a pasar a lo positivo acerca de la película más reciente de González Iñárritu, El Bardo o El Título Largo que de repente nos pasan por allá. Y a final de cuentas, igual que lo negativo, es una película de Iñárritu y, queramos o no, es una figura que es reconocida ampliamente y tiene un estilo característico y es de los pocos directores que ha logrado ganar en dos ocasiones consecutivas un Oscar. Entonces, a final de cuentas, tiene algo que aportarte por allá. El punto más importante es que es una cinta que se siente honesta. Podemos hablar del ego de Iñárritu o cómo de repente se pone a ceremoniar, pero a final de cuentas hizo algo sobre sí mismo. Efectivamente, se proyecta mucho con el personaje principal, pero también hay una cuestión cuando trata temas personales. Se nota que efectivamente es algo que se siente. No es algo que leí por allá y quiero trasladarlo y quiero comentárselo a las personas que me están escuchando, sino que simple y sencillamente se siente. O sea, hay momentos como la relación con el padre o la madre en los cuales pues yo me vi completamente reflejado y se necesita mucho, pero mucho cuidado para lograr mostrar esto. Y finalmente, esta película sabemos que se va a estrenar en Netflix. Va a durar aproximadamente un mes en cartelera. Vamos a ver si no la sacan antes, pero es una película para verse en cine, en la gran pantalla, en la pantalla más grande que se pueda. Yo la vi en una sala regular. La cinta después vi que estaba fue filmada en 65 milímetros. Se nota porque el aspecto de las ópticas puedes ver aparte de los juegos para tener cámaras más amplias y tener mayor rango de visión. A final de cuentas, esto te muestra cosas que en una pantalla más pequeña no se captan del todo. Y sí, Iñárritu tal vez no sea un Nolan aprovechando todo en su máximo esplendor, pero a final de cuentas sabe utilizar bien el juego de la cámara y quiero volverla a ver esta película efectivamente en IMAX para captar todo su esplendor. Eso fue lo positivo. Finalmente, después de ver lo negativo, lo positivo, la opinión. Bueno, yo honestamente sentía y estaba un tanto escéptico para ver qué es lo que pasaba por acá, para ver la historia del Silverio de Jiménez Cacho. Pero a final de cuentas es una película que me agradó bastante, como lo mencionaba más que nada, por esa honestidad, por esa dirección, dirección de que es muy directo en esta película. Y bueno, desde el título te está diciendo qué es lo que te va a contar. Las falsas crónicas y unas cuantas verdades. Desde ahí te está advirtiendo qué es lo que va a ocurrir. No hay sorpresas. Desde el principio te plantea qué es lo que está pasando con la historia. Ay, que si fue un sueño, cosas por el estilo. Bueno, o sea, a final de cuentas, si le estás poniendo atención, lo vas a entender de una manera muy clara. La clave de producción es impresionante. Yo mencionaba que quiero volverla a ver en IMAX porque tiene varias secuencias, varias escenas que efectivamente uno dice, ah, caray, esto se ve súper bien, el trabajo en VFX. Saludos a mi carnal Frankie que trabajó en los VFX de un par de escenas dentro de esta película. Y honestamente, pues yo por eso quiero volverlo a ver. Y es algo de lo que me gustó. Son aspectos que se logran trasladar gracias a la maestría que tiene el director. Aunque podamos criticarlo y juzgarlo por lo que sea, sabe mostrarte ese tipo de secuencias que tú lo ves y dices, carajo, esto es cine, este podría aparecer por ahí un meme que está ocurriendo por allá. Y a final de cuentas, pues bueno, la cinta también trata acerca de algunos conflictos internos, no solo del personaje, sino que se reflejan dentro de todos los mexicanos. Y hay una frase que me encanta y es que precisamente pudiendo elegir ser quien podríamos ser, siempre decidimos ser unos hijos de la chingada. Entonces eso es muy curioso, es muy particular y se refleja dentro de esta misma película. A nivel general, a mí me gustó mucho. Sé que no es para todo mundo. Se le podrían quitar tal vez 10, 15 minutos de la cinta, pero honestamente, mientras estaba viendo, a pesar de que dura más de cerca de dos horas y media, honestamente me pareció muy acertado la traducción que tuvo esta historia. Me agradó bastante. Sí la recomiendo y bueno, aquí nada más tenemos unas cuantas opiniones, no sermones en esta nueva sección. ¡Gracias! ¡Gracias!